El día de hoy estamos presentando formalmente y por escrito una queja, una denuncia que contiene la violación de derechos humanos por la negativa tanto del órgano estatal electoral como del 22º Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana, Nueva York, California con motivo del plebiscito que solicitamos el mes pasado al órgano electoral precisamente con dos temas fundamentales para la vida pública de la ciudad que tiene que ver con el aumento a las tarifas de transporte público y dos, la pretendida intención de concesionar a una empresa privada el servicio del alumbrado público medidas que creemos atentan contra las finanzas de la ciudad y contra el patrimonio de los ciudadanos tifanenses en ese sentido hemos hecho valer este plebiscito que ninguna autoridad a la fecha se ha dignado en dar recursos entonces en esa tesitura creemos que se han violado derechos fundamentales humanos de los más de 15.000 firmantes que tienen que ver con la libertad de asociarse, que tienen que ver con el derecho de tomar parte en las decisiones fundamentales de la vida pública y como son estos dos temas torales en este sentido creemos que la participación de la Comisión Estatal de Derechos Públicos resulta fundamental porque con las nuevas facultades que le encomienda la ley de la propia Comisión ellos tienen atribuciones para incidir entre las partes y combinarlos a que celebren un convenio que lleven a cabo un acuerdo para que el plebiscito pueda tener lugar nos interesa que se vote esta instancia conciliatoria porque no queremos que en una eventualidad quede sin materia los temas que estamos planteando, es decir, si sobreviene un nuevo aumento de las tarifas o ya se concesionó el servicio del alumbrado público y queda esto firme nos quedaríamos sin materia los solicitantes del plebiscito y obviamente se consumaría de manera irremediable los derechos humanos que hoy estamos denunciando como violado el órgano electoral como bien saben se declaró incompetente y el ayuntamiento dijo que no tiene ni reglamento ni estructura ni voluntad para hacer el plebiscito en ese tenor creemos que la Comisión de Derechos Humanos abandrando los derechos fundamentales de los 15 mil firmantes pudieran conminar a las autoridades a que lleven a cabo un solo acuerdo para que puedan llevar adelante este plebiscito A partir de la presentación de un escrito en el que se solicita se abra un expediente de queja presentado por el Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes abrimos el folio 4225, 4.225 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California en dicho folio tenemos la información que nos comparte este Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes en el que consideran que se han vulnerado sus derechos humanos derecho a participar, derechos que ellos están señalando que va a ser evaluada la información para ver la posibilidad de elevar a queja este folio y poder calificar los derechos humanos vulnerados si es que se tienen elementos y también poder calificar los hechos violatorios Entonces vamos a solicitar obviamente informes a las autoridades informes justificados en el caso probablemente del Ayuntamiento informes de colaboración al Instituto Estatal Electoral Es importante que quede claro que la Constitución en el artículo 102 apartado B deja muy clara la competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en cuanto a la limitación de conocer de asuntos jurisdiccionales o electorales Entonces la Comisión está para proteger, para defender, para supervisar y para promover los derechos humanos en el Estado de Baja California desde esa competencia del ámbito no jurisdiccional Y una de las intenciones que tenemos al recibir el escrito es poder incidir de manera positiva para que los ciudadanos y ciudadanas de Baja California ejerzan su derecho a participar, al de participación ciudadana Una vez que esté calificada la queja ya podremos saber en caso de que haya algún elemento si hay una autoridad que está violentando derechos humanos La Comisión Estatal de Derechos Humanos nunca se pronuncia antes de investigar Es la primera vez e incluso estuve yo haciendo un poco una búsqueda estos días al momento de ver la nota periodística que fue publicada en algunos medios de comunicación estoy haciendo una búsqueda, algún registro en las comisiones estatales de derechos humanos sin haber encontrado realmente algún caso similar La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una amplia facultad para investigar violaciones de derechos humanos y lo quiero dejar general porque recordemos que una característica de los derechos humanos es la progresividad, cada vez vamos obteniendo como humanidad más derechos humanos ¿En la práctica en qué podría traducirse esto? En llegar a una conciliación con las autoridades señaladas a fin de que se cumpla el objetivo en términos de garantía de derechos humanos En la ley de la Comisión recuerden que maneja que son 10 días hábiles para la respuesta de cada una de las autoridades entonces vamos tomando los tiempos en base a lo que la propia ley nos va marcando ¡Gracias!